Raquel Boyo, en su incorporación a Viva la Vida, ha abordado el tema de la polémica de la familia Pantoja. Raquel Boyo ha vuelto a la televisión, la colaboradora abandonó, Sálvame hace ya unos años y en alguna ocasión ha reconocido que no estaba dispuesta a volver a los platos a trabajar, al menos por un tiempo. Pero ahora todo ha cambiado y ha dado una sorpresa al fichar por Viva la Vida. Raquel Boyo es la nueva colaboradora del programa presentado por Emma García con quien vuelve a coincidir después de haber trabajado juntas en otros programas hace ya muchos años. De esta forma, en el programa hay un integrante del clan Pantoja después de la marcha de Irene Rosales. Pese a que ya tiene experiencia frente a las cámaras, Raquel Boyo ha reconocido que Estoy nerviosa, al final llevas tiempo alejada y cuando vuelves pues se te pasan muchas cosas por la cabeza. Inevitablemente, en su vuelta a la televisión Raquel Boyo ha hablado de las polémicas de los miembros de la familia Pantoja. Ella estuvo presente en momentos tan señalados como la boda de Anabel Pantoja o el reencuentro de Kiko Rivera con Issa Pantoja en Cantora tras la muerte de Doña Ana. Para la colaboradora esto ha supuesto toda una revolución en sus sentimientos. Ha asegurado que He vivido una boda muy bonita y cosas menos bonitas por lo sucedido en ese momento. Son muchas situaciones diferentes. Y tanto le costó digerirlas que A la vuelta me saturé y tuve que sacar a base de llanto todo lo que tenía acumulado. Lo que ha querido dejar muy claro Raquel Boyo desde el principio es que no va a desvelar ninguna de las conversaciones mantenidas con Isabel Pantoja, Kiko Rivera y compañía. Cuando se me abre la puerta de una casa soy incapaz de contar una conversación. Lo que puedo es opinar, pero no contar lo que he hablado, ha dicho muy exajante. De lo que sí ha vuelto a hablar es de cómo intermedió entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja para que se produjera el esperado reencuentro. Raquel Boyo tomó la filosofía de Haz con alguien lo que te gustaría que hicieran con tu hijo. La coherencia, la madurez y ver las cosas desde fuera y no desde dentro te da esto.